Los sectores económicos valoran como un espectáculo producido el programa especial mediante el cual el presidente Luis Abinader rindió cuentas de sus primeros cinco meses de gestión llaman al mandatario a gobernar si pretender quedar bien con todo el mundo. Giseth Bueno tiene esta historia. Esas son formas de llamar la atención y de vender su imagen. Con estas afirmaciones, comerciantes rechazan la metodología para rendir cuentas del primer mandatario. Quisiera hacerle preguntas como yo personalmente, no que un periodista le haga preguntas como se pueden ver que son premeditadas. A través del programa estamos cambiando. El presidente propuso hacer un pacto nacional para ir abriendo la economía y cumpliendo las medidas sanitarias. Pero propietarios de negocios aseguran el gobierno establece protocolos que no supervisan las autoridades. Ellos no vienen por esta zona y no, ni siquiera en la tienda lo veo ellos dando seguimiento a lo que es, los protocolos que ha establecido el gobierno. La flexibilización del horario del toque de queda y la docencia semipresencial son algunas de las propuestas que hacen ciudadanos para este pacto. Durante el conversatorio, el mandatario destacó que de los 700.000 empleados suspendidos por la pandemia, apenas 65.000 faltan por reincorporarse. Sí, es cierto, se ha reducido bastante, o sea, hay muchas empresas que han comenzado a trabajar y eso nos alegra. El gobernante citó además que del excedente en electricidad que se produciría en los próximos meses podría venderse a Haití a través de un fondo de compensación. No obstante, economistas señalan este no es el momento. Que todavía no es tiempo de esto y que el gobierno dominicano debe centrar su atención en continuar resolviendo todo este problema de déficit de energía eléctrica. Los expertos entienden que el gobierno primero debe de abocarse a resolver los problemas eléctricos de la República Dominicana, sobre todo en lugares recónditos del país como la zona fronteriza. Es Santo Domingo, República Dominicana, Giseth Bueno, Noticias Telemicro.